Música Trabajadores de la Municipalidad de Jalapa por incumplimiento de pago salarial podrían manifestar el día del desfile de inauguración de la feria es Gilder Marroquín, trabajador del área de pozos de Jalapagua y Manuel Llamas quien nos amplían esta información El motivo por el cual todos los compañeros estamos acá es por la inconformidad de la irregularidad de salarios en este año aparte de eso la irregularidad en el principio de la administración que a algunos les quedaron debiendo 7 salarios y a otros hasta 9 salarios entonces no es una inconformidad solo en este año sino que es por toda la administración aducen los compañeros del consejo municipal de que estamos al día y que solo un salario nos deben en cuanto es todo lo contrario porque si no las personas trabajadoras de la municipalidad y tanto Jalapagua no estuviéramos acá presentes en este lugar fuera de la municipalidad exigiendo algo que por derecho nos corresponde y haber trabajado y haber ganado nuestro salario incluso se ha hecho la solicitud al Ministerio de Trabajo se ha hecho la solicitud a lo que es derechos humanos en dado caso hemos visto en otras oportunidades a la compañera licenciada Cecilia Aguirre velar por los derechos de personas que están privadas de su libertad en cuanto les dan alimentación que no es correcta para ellos según aducen en sus manifestaciones pero en ningún momento hemos visto que la licenciada Aguirre de derechos humanos haya hecho presencia acá en la municipalidad exigiéndole al alcalde o al consejo municipal que adeude la deuda que tiene con los trabajadores esto es carácter de alimentación los salarios que tienen los compañeros caídos tanto mi persona afectan la estabilidad económica de todos hay personas que son madres de familias solteras que dependen solo de este salario y pagan casa incluso tienen deudas en los bancos y las andan percibiendo para que puedan pagar su deuda y eso no es justo para los trabajadores ya devengando un salario ya recibido en su trabajo pueden percibir ellos su salario verdad entonces exigimos nosotros al consejo y a las autoridades que correspondan que se hagan presentes a este lugar para poder solventar o ver cómo dialogar con ellos porque en hasta el momento no se ha hecho presente ni el alcalde titular ni mucho menos el que está en funciones menos todavía algún personaje del consejo municipal y están aduciendo que en una reunión del consejo dijeron que las dietas se iban a estar cobrando y pagando a proveedores y los salarios de los trabajadores que estuvieran paciencia algo que no nosotros queremos que exigimos que no es justo pues porque al final el consejo está electo cuando entra el alcalde pero están trabajando a honores mientras que hoy ellos están exigiendo que les paguen dietas como si fuera un salario que han exigido trabajo diario y tenemos compañeros que trabajan en el campo debajo del sol hasta reventando torta, pavimento, escarpando entre drenajes y no les han pagado ese salario entonces exigimos a las autoridades y que lleguen por estos medios a donde corresponda para que puedan venir y apoyarnos para que exijan que a los trabajadores municipales se les paguen sus salarios no tanto los 7 de la administración esta sino que vienen salarios de la administración anteriores porque hay a quienes les deben hasta 14, 21 salarios y en esta administración estamos hablando que son 9 más 2 que se adeudan ahorita ya son 11 salarios en estos 4 años y consideramos que no es justo gracias por su atención pueblo de Jalapia esperamos que nos apoyen y en el desfile primero de hoy vamos a estar desfilando pacíficamente exigiendo nuestros salarios también y que el pueblo se dé cuenta que no es así como le pintan las cosas en otras noticias que no lo sacan no como en esta que estamos ahorita hablando nosotros gracias muy amable bueno los argumentos que tenemos es de que esta administración prácticamente ya está terminada en su función como ente de iniciativo del pueblo y considerando nosotros como trabajadores que se nos deben varios salarios entonces estamos manifestando para demostrarle al pueblo de Jalapa y a las autoridades que nosotros estamos reclamando un salario que ya lo tenemos ganado ahorita estamos principiando a luchar y a ver que se hace por todos salarios que nos tienen atrasados y aparte de eso en el caso mío a mí me deben 13 salarios entonces hay compañeros que se les debe más y esa es la situación por la que estamos aquí para pedirle a las autoridades que hagan conciencia y que antes de irse que nos cancelen los salarios que nos deben porque ya es mucho dinero hasta el momento no han tenido un acercamiento con las autoridades municipales pues ellos pasan desapercibidos pero nosotros como trabajadores con el derecho que nos asiste aquí vamos a estar hasta ver que es lo que lo vamos a lograr porque ya no podemos continuar en esta situación el alcalde anterior la misma situación hizo entonces no podemos permitir de que este señor que está como alcalde ahorita haga lo mismo con nosotros como trabajadores tenemos dignidad la mayor parte de nosotros somos gente pobre que vivimos de un salario y por eso exigimos que se nos cancele la deuda que nos tiene la municipalidad de Jalapa de este año 2019 solo son dos meses que les adeudan hasta el momento por ahorita, pero esta administración nos debe siete meses a uno y más a otros entonces hay trabajadores que los han despedido y que no les han dado lo que les corresponde es más, han habido algunas jubilaciones y que los que les han prometido y que tienen derecho para recibirlo, tampoco se los mandado entonces no solamente estamos siendo afectados nosotros como trabajadores sino que hay gente que ya no está trabajando y que está jubilada y que también le han fallado en cuanto a eso entonces esperamos que esto cambie o que mejore todos los años en Jalapa se ilumine el parque eso trae un gasto considerable, gastos innecesarios entonces esperamos que todo eso lo puedan ellos ver de qué manera nos lo dan a nosotros como salario porque de aquí no nos movemos hasta que esto cambie o a ver qué pasa para los T21, los chapines y el mundo no, no, dijalapa.net